Carlos, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Dónde andas? Bien, bien, bien. Acá estamos en Reconquista, en el Sindicato Municipal, porque hay una reunión para reactivar el tren en el norte. Porque hay un plan que se llama el Plan Güemes, que reactiva todos los trenes en el norte de la Argentina y toda la gente de aquí, desde Reconquista a Malabrigo, quieren recuperar el tren, no solamente por lo que significa el tren de carga, sino el tren de pasajeros. El tren para todos, como decíamos con Pino Solán allá por el 2007, porque efectivamente nosotros representamos a las causas aparentemente perdidas. No, no, yo te gastaba porque mandaste en los últimos días un nivel de actividad, digo, para repasar, ayer estabas con una organización ambientalista en la Mesa de Trabajo sobre Aerotóxicos. Ayer estabas con los trabajadores de Alvear. La maderera, exactamente. Después, antes de ayer, en un acto de los pueblos originarios del Rosario. Sí. Es difícil seguirte el rastro. Pero después había... ¿Por dónde anduviste? Pero tinundo de WhatsApp. Es divino, sí, eso sí. No, 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 pero está bueno. Además, digamos, siempre está sobre temas sobre los que los demás no están y eso te diferencia. A ver, te llamo porque en realidad también fuiste el único que presentaste un examen de lo que es el proyecto de presupuesto. Ah, eso sí, eso sí. Y me llamó poderosamente la atención a algunos números que terminaste mostrando en el sentido de que, digamos, de verdad estamos subestimando un montón de áreas elementales, ¿no? Sí, a mí me parece que el presupuesto, en primer lugar, es muchísima guita. Lo que primero hay que decirle a la gente, en cualquier nivel del Estado y en cualquier relación que tengan con el Estado, que cuando le digan que no hay plata es mentira. Pero por eso hay que socializar los datos del presupuesto, Connie, porque si no nuestra gente queda indefensa, porque cuando va a pedir algo le dice, Sí, no hay plata. Y chau, te anuló. Pero sí, hay plata. 851.000 millones de pesos. Una cifra de 12 números. Es muy fuerte la cifra. 851.000 millones de pesos. Después está el otro tema. La Argentina y la provincia de Santa Fe demuestran que este es un país profundamente unitario. El 55% de los recursos va a venir del gobierno de Buenos Aires. Por eso, entre otras cosas, estoy convencido que no se le pide, no se le exige que nos pague la deuda que tiene el Estado Nacional con el Estado Provincial, lo cual es una claudicación muy grande. Y ni hablemos, la deuda pública de la provincia, Connie, nadie habla de eso. 46.000 millones de pesos estamos debiendo ya como provincia. Y eso tiene que ver... ¿A quiénes y por qué? ¿A quiénes y por qué? Eso ya lo pregunté y no me respondieron, no me dio ni cinco bolillas. Pero se lo debemos a organismos internacionales financieros. Y esto es realmente impactante. Porque, ¿sabés lo que sucede, Connie? Lo que vengo diciendo de hace tantos años. Al no tener valentía, al haber abdicado de lo que alguna vez representó el peronismo, de lo que alguna vez representó el radicalismo, de presentarse realmente con valentía frente a los sectores dominantes, al no querer cobrarle impuestos a los que más tienen, a quién le cobra a la gente. Y llega un momento en que la gente no puede más y no se paga más. Entonces te endeudás. Es un proceso tremendamente perverso. Porque la provincia se empieza a endeudar, la nación pone y cada vez más consolidás. Un sistema unitario con más pobreza y con más desigualdad. Eso es tremendo. También se expresa en el presupuesto. Y lo otro que es de terror, esto que vos marcabas. ¿Cómo puede ser que en una provincia que hoy tiene casi 800.000 personas empobrecidas solamente entre el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, vos tengas el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad y Género, el Ministerio de Ambiente, por debajo cada uno del 1% de lo que se invierta en recursos? Claro, a mí es que no termino de entender, digamos, porque en definitiva el presupuesto proyecta la importancia que tiene para vos, estratégicamente. Yo lo que digo es que el número del presupuesto es el tamaño real de la importancia que le da la política a los temas. Claro. Ahí se acaban los versos. Vos podés tener muy bellas palabras sobre igualdad, sobre género, sobre ecología, sobre ambiente, sobre desarrollo social. Ahora, si después el número es anoréxico, está por debajo del 1%, entonces no te calienta tanto como decís. Ni la diversidad, ni la ecología, ni el ambiente, ni el desarrollo social. Por eso nosotros lo vamos a votar en contra, una vez más, porque hay que dar como una media vuelta al presupuesto, tanto el provincial como el nacional, porque se priorizan más los compromisos externos, no solamente por la deuda, sino con las empresas externas que manejan el desarrollo de la provincia y del país, que la necesidad de la gente. Por eso es tan perverso, es muy perverso, y por eso la gente tiene que conocerlo. Y a mí me encantaría que los partidos políticos mayoritarios debatan estos números o socialicen estos números, porque ahí está el problema que está en los barrios de Santa Fe, en los barrios de Rosario. ¿Qué ves en seguridad? Porque te vi, digamos, ¿está bien el presupuesto? ¿Es un buen presupuesto? El presupuesto está bien si lo pensás la seguridad, simplemente como un negocio para las empresas que le van a vender al Estado más cárceles, más patrulleros, más armas, más camaritas de seguridad, para eso está bien, yo no lo veo bien. Porque si vos vas descendiendo, el presupuesto de educación, por ejemplo, que ahora estamos en el paro, son 153 mil millones de pesos, es muchísima la plata, pero es el 18,06, cada vez menos. Salimos de un 22% de recursos que teníamos en el 2017, por ejemplo, que cuando yo me incorporo a la Cámara, y vas retrocediendo en el porcentaje una tonelada de hita, pero con la devaluación, y en el porcentaje es menor, vamos retrocediendo. Entonces, si vos tenés menos educación, menos deporte, menos desarrollo social, menos cultura, menos alegría en los barrios, así pongás un millón de Robocop. La droga y las armas se le van a acercar a los pibes, mucho más fácil, porque los pibes no tienen otra cosa para empatarle, para decir, puedo elegir otra cosa, por eso creo que hay mucha hita en seguridad, pero puesto en lo mismo de siempre. Y cuando vos ponés lo mismo de siempre, fracasás de la misma manera. Sí, digo, para dar algunos números, hay 775 millones de pesos destinados a revisión técnica vehicular. Sí. Después ahí tienes un problema, porque ahí te vas a encontrar con que en los últimos 10 años, por lo menos tenés 5 causas abiertas de comisarios vinculados a ser transmisos con ese presupuesto. Sí, sí, sí. Y te encontrás también con un montón de autos que están abandonados y desarmados y que nadie se hace cargo de esos autos, digamos, que podrían estar de nuevo en funcionamiento, están desguasados. Están desguasados y además con esa cuestión de lo que significa eso que la gente tanto reclama en cualquier ciudad, que es la cuestión de los patrullajes, te vas a encontrar con que los patrulleros generalmente están mal. Entonces están reventados, se tienen que comprar nuevos y es un gran negocio de quién? Para la General Motors, que te venden los patrulleros. Y otro dato que a mí me generó escozor, de verdad, porque no lo había percibido de esa manera, que es un tema que está muy presente, que es un tema que está permanentemente en boga, tiene que ver con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Ah, sí. El presupuesto es de 153 millones, pero cuando lo traducís en importancia es del 0,018%. Sí, sí, sí. Este es un número que se repite, porque ellos lo que te dicen es, usted lo que dice, el trade es lo específico, claro, porque es lo que nombra. Por eso yo digo, pueblo originario, ayer 12 de octubre, vos para los pueblos originarios ponés en el presupuesto comunidades originarias, la partida presupuestaria, es de 27 millones de pesos, 27 millones de pesos para 48 mil personas, que es lo que dice el censo 2010 que hay de pueblo originario, ¿sabés lo que son eso? 571 pesos por año por cada persona de pueblo originario en la provincia, una vergüenza. Entonces, ¿por qué te dicen? Hay en vivienda y demás, claro, está bien, yo te lo entiendo, pero la partida presupuestaria es anoréxica, acá pasa lo mismo, lo que te llevan a llegar a decir que con suerte la partida para niñez va a llegar con todos los ministerios sumados, con las 702 entidades que contiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, el estado de la provincia de Santa Fe, van a llegar a un 8%, tampoco es mucho, porque son 8 pesos de cada 100 para las pibes y para los pibes, hay que dar vuelta con una media a la concepción del presupuesto, hoy tenemos más necesidades sociales, basta de hacer un presupuesto de acuerdo a las necesidades económicas de las empresas que manejan la política a nivel nacional y a nivel provincial. A mí me sorprende eso, Carlos, digamos que la pandemia y el incremento demencial de la pobreza no haya modificado esa lógica, porque debería, digamos, generar tal golpe de tensión, la comprensión de que tenemos al más del 50% de los chicos bajo la línea de pobreza, que esos pibes no tienen opción de vida, que esos pibes, si no los incorporás al sistema ya en el futuro estarán destinados a morirse de hambre, a morirse por falta de oportunidades, a morirse a balazos. Digo, de verdad, ¿cómo es que no reacciona? ¿Cómo no reaccionamos desde el punto de vista político, en lo instrumental, en lo institucional? Yo creo que, en primer lugar, porque no se discute, eso se discute más que nada ahora vas a ver, porque ya empieza a aparecer en las noticias que el Senado está discutiendo el presupuesto, pero ahí lo que se discute es por la localidad y a cada localidad y a cada departamento cuánto le da, y la verdad que esa es una discusión muy avara, muy chiquita, muy mediocre, la cuestión es cómo el gobierno de una provincia riquísima como el Santa Fe atiende a las necesidades sociales y a la dimensión social de lo que representa hoy el empobrecimiento, hoy el número sobre el empobrecimiento de nuestras pibes y de nuestros pibes es la historia argentina en carne viva, es la historia santafesina en carne viva. ¡Gracias!